... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros rápidamente sale a ser la delantera el número 2 por el lado íntegro de la pista, pequeña ventaja sobre el 5 por dentro el 1, muy cerca el 7 a dos cuerpos lo hace la competida número 6 a cuatro cuerpos cerrando la marcha la número 4 están ya en la señal de marcatorio de los 1100 metros 2 y 5 disputando la primera ubicación 2 por dentro, 5 por fuera a tres cuerpos el 1, muy cerca el 7 a cuerpo en medio la competida número 6 a varios cuerpos la competida número 4 continúa cerrando la marcha van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los 800 metros continúa la número 5 el frente de la carrera con tres cuerpos de ventaja sobre el 2 a dos cuerpos y medio lo hace la competida número 7 a varios cuerpos el 1, a varios cuerpos viene avanzando el 6 a varios cuerpos el 4 continúa cerrando la marcha en la demarcación de los 600 metros la número 5 conserva la delantera a seis cuerpos de ventaja sobre el 2 a cuerpo y medio lo hace el 7 por fuera el 1 por dentro a cuatro cuerpos el 6 a cinco cuerpos la competida número 4 cerrando la línea ingresan en la recta final 400 metros para el disco continúa el 5 marcando el camino con cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre la competida número 7 a cuerpo de esta lo hace el 2 por dentro más atrás viene avanzando el 1 luego el 6 el 4 continúa cerrando la marcha 200 metros finales la número 5 en la delantera con varios cuerpos de ventaja sobre el 7 a dos cuerpos lo hace el 2 a tres cuerpos queda la número 1 más atrás el 6 y el 4 50 metros fuera el disco el 5 amplias son las ventajas sobre la competidora número 7 muy cerca lo hacen 2 y 1 pocos metros 5 por la ventaja sobre el 7 y cruzaron el 10 marcador primero el 5 Oudona segundo el 7 Eternal Sun tercer el 1 Dulzona Jet cuarto el 2 Disney Cam �año con el 4 el el la el el